aquí en san valentín por primera vez estamos aquí memo y con la raza para toda la raza bonita que hoy ya se da cita en este bellísimo lugar en felicidades a toda la raza que también se dejaron venir desde diferentes colonias aquí de aquí de san valentín claro que sí el saludo especial para todos ustedes damas y caballeros por ahí un fuerte aplauso pido un fuerte aplauso para los pequeñitos que se escuchen los aplausos ahora le no se me duerman claro que sí estamos iniciando los habitantes y caballeros ahora que sí para todos ustedes esto es la pequeña que si la princesa del sabor directamente se pone lo más real creo que sí en los teclados para mi compadristo álex allá por la joya claro que sí para mí y para mi comadristo david allá por todos los cabazos en esta tarde ya presentes en los baile david claro que sí compadre ok contamos Nadie la consuela Allí en la frontera con Venezuela Y una ingresita Es chiquita y bonita Está solita, nadie la consuela Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los idios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los idios Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Vámonos Uy, 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 uy Oye, qué sabor, qué sabor Para toda la raza bonita Que ya no se lo parecen a andar Bienvenidos Esi, la princesa del sabor Sanclado Cuando me venía a mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero Vivita mía Cuando me venía A mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso Porque te quiero Vivita mía Yo le dije yo regreso Yo le dije mi amor A cambio de su cariño Por eso los idios Ahora me guardan rencor Yo le dije mi amor A cambio de su cariño Por eso los idios Ahora me guardan rencor Yo le dije así Yo le dije así De mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así De mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Dice Oye, qué sabor, qué sabor La princesa del sabor Ella es La pequeña Crece Uy, uy, uy Oye, qué sabor, qué sabor Oye, qué sabor, qué sabor, qué sabor Uy, 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 uy Para todas las razas que nos acompañan esta tarde, bienvenidos ¡Ánimo, Alex! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Alex! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Alex! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Alex! Y para el pequeñito Emiliano Pacheco, claro que sí Para los señores padres, mil felicidades en esta súper tarde, tarde para todos ustedes Estamos de fiesta aquí en la Colonia San Valentín ¿Qué tenemos por ahí, David? Claro que sí, compadre A ver, un saludo para toda la raza que nos acompaña esta tarde Hoy nomás Allá para los festejados Muchas felicidades Acá de parte del sonido máster Máster de la cumbia, compadre Allá directamente Desde lo más real, compadre A ver, Memo, ¿qué hay, Memo? Que hay, Memo, de nuevo Ahora vamos a continuar Para todos ustedes, damas y caballeros Para que sigan disfrutando Una súper tarde Sensacional Aquí en compañía de todos los amigos que ya Se dan cita en esta tarde Continuamos con más de los temas Dame tu guayabita Dame la alma dura Si tu guayabe es verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la alma dura Si tu guayabe es verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Hoy lo vas, hoy lo vas Dame tu guayabita Dame la alma dura Si tu guayabe es verde No tiene sabrosura No tiene sabrosura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Vámonos Sube, sube, sube Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube Chupo Mi dieta del sabor El sabor El sabor Sube, sube Ya no ver la más madura ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oye, qué sabor, qué sabor Oye, qué sabor Oye, qué sabor A ver, estamos alentando motores, damas y caballeros Vamos en vivo y en directo a través de Master Music Vamos en vivo, David, ánimo Vendiendo los cabazos Ahí te vamos, Monterrey Oye, 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 oye Fabor, sabor Para la gente de Cerro Azul de la Cruz Allá afuera se va a comer Y ya, oye, 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 oye Oye, oye, oye ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el mundo con su cerveza en la mano Y para todos los sonideros ¡Ánimo, ánimo! ¡Oye, Ale! ¡A vos! Para el amigo Santos Pacheco Gracias por la invitación, compadre ¡Uy, uy, uy! Para los amigos de Congregación Gallana Allá en Naranjo, de Veracruz ¡A la raza de Naranjos! ¡Cabroso! ¡Solidero! ¡Oye, como dice! ¡A todos los amigos del Estado de Puebla! ¡A toda la gente del Estado de México! ¡Allá por Pachuca y Largo! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ánimo, Ale! ¡Abroso! ¡A todos los amigos de Congregación Gallana! ¡A la raza de Naranjo! 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 Oye que sabor, que sabor Vamos y caballeros Para todos ustedes Un mix de cumbias El tema de la cumbia de las caguamas Y dice más o menos así Para todos los sonideros Y el saludo Hasta los ángeles Y Argentina De la princesa del sabor Y para todos los amigos de San Valentín Como dice, como dice ¡Suscríbete! 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 Ánimo amigos ambos Ánimo compadre Allá por Naranjo, Veracruz Uy, uy, uy Y para toda nuestra gente hermosa en esta tarde, bienvenidos Ya se va, ya se va Ánimo, Jessy Máster de la cumbia, claro que sí Aquí ha quedado el tema, el tema de la cumbia de las cahuabas Para toda la gente sonidera Todos los amigos que ya nos acompañan Sintonizan esta tarde, bienvenidos Por ahí más el rato Tendremos bastante música para bailar Así es que no se vayan Quédense a bailar al bailongo musical Porque traemos bastante música para bailar y para gozar Vamos a darle una pequeña demostradita compadre Para que escuchen la raza de lo que traemos Y recuerden amigos, amigas Estamos a sus órdenes para cualquier evento social Estamos disponibles como Jessy la princesa del sabor Allá en Youtube podrán encontrar nuestro Número de teléfono Estamos a sus órdenes para cualquier evento social Como Jessy la princesa del sabor Y dice más o menos así Para amigos santos Y los temas a ritmo de cumbia Uy, uy, uy Oye que sabor Ánimo Jesús ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! Uy, uy, uy Se va a bailar, se va a bailar Para el pequeñito Emiliano Y para la pequeñita Marta Mil felicidades Por ir a esta su fiesta de bautizo Señores padres El señor Fausto Y la señora Garaceli En esta tarde Bienvenidos Oye que sabor ¡Sabor a Durazno! Y la princesa del sabor Jessy ¡Sabor a Durazno! ¡Y llegó el sabor! ¡Ánimo David! ¡Equipo los cabazos! ¡Aro Perú! ¡Sos, son, son! Y ahora el traquetado sabroso Los timales de Bicomedito David Los timales de Alex Osorio 2 2 6 2 3 2 3 4 2 3 2 3 1 2 2 3 Música Sabor a Durazno Sabor a Durazno Toda la raza que nos acompaña en diferentes lugares Bienvenidos A ver estamos calentando motores En esta super ocasión En esta super tarde Aquí, aquí en la columna de San Valentín Vamos a continuar con más música Porque a eso venimos A bailar y a gozar Con pura hueva compadre Con sabor a hueva claro que sí Continuamos Se llama Lejos de mi Tierra Música 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 Familia Pacheco Elber Música Toda la raza de Tarajos de Veracruz Música Claro, claro Música De la columna de San Valentín Bienvenidos Música Ahí va para Don Santos Don Santos Pacheco Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación, compadre! ¡Somos! ¡La Princesa del Sabor! ¡Jessy! ¡Y su master! ¡Gracias! 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 A los pequeñitos en esta tarde Por ahí de más fuerte el aplauso No se escuche por ahí A ver más fuerte los aplausos Ahí va, ahí va ¡Andale! A ver compadre, para Toda la raza que nos acompaña esta tarde Recuerden amigos, amigas Estamos a sus órdenes para cualquier evento social Somos Jessy, la Princesa del Sabor Directamente de Santa Gloria al Amar Real Allá por Segundo Oxxo, compadre Claro que sí, para mi compadrito Alex Directamente desde La Joya Y mi compadrito David Que nunca nos falla Ándale, estoy ya hasta ejido los cabazos ¿Qué tenemos por ahí, David? Claro que sí, Memo Sigamos adelante con más melodías más Para toda la raza que está aquí presente Ojalá que entren a bailar más de ratito Para que baje la escena Les invitamos a bailar Se baila a bailar hombres con hombres y mujeres con mujeres No pasa nada A ver, don Santos Queremos ver ese pasito, ese pasito, don Santos Dicen que no trae bailadora Vale, por ahí tenemos más temas Otro de los temas salvajes El tema de la osa Suena y dice Se llama la osa Para todos los salvajes Para todos los salvajes Oye, el sabor Oye, el sabor Para todos los salvajes Para todos los salvajes De los demás salvajes Para todos los salvajes Para todas las raza Y el sabor de la princesa de los pegados, la pequeña Jessy. Estamos grabando para YouTube, y para Río Madrid todos los santos. Estamos grabando en vivo, saluda a la cámara, a partir de mañana va a estar en YouTube. ¡Ey! ¡Ey! ¡Animales! Pero mira que bonito está el sol, compadre. Agradable 100%. Se llama la osa. ¡Ah! 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 ¡Ánimo, Don Santos! Para mi compadristo, Fausto, ánimo Fausto Y para la señora esposa, la señora Anaceli, mil felicidades, excelente, este día tan especial ¡Hey! El tema de la osa ¡La hueva! ¡La pura hueva, compadre! ¡Familia Pacheco Herbert! Para Emiliano y para Marla, mil felicidades, hoy su bautizo Para toda la raza gozadora ¡Órale! Un fuerte aplauso para los pequeñitos Que se escuchen los aplausos, damitas y caballeros Ándale en esta tarde, poquitos pero sinceros, compadre ¡Órale! ¿O no les gusta la hueva? ¿No les gusta la música tropical? ¡Órale! Para toda la gente de aquí de Reynosa Todos los amigos de diferentes lugares y a sus compañeros A super ocasión, mil felicidades Vamos a continuar con más de los temas ¡Adelante, David! ¡Claro que sí, compadre! ¡Sigamos adelante, compadre! ¡Claro que más música guapachosa, música para bailar, Santos! ¡Ay, nomás, memón! ¡Órale! Vamos a conocer a mi compadrito Don Santos quiere el tema de la sanjita De los temas salvajes, claro que sí, para todos ustedes Se llama la sanjita Suena y dice ¡Uy! 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 ¡Ey! 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 ¡A vos, a vos! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Ey! 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 ¡Gracias, mamá, la sanjita ¡Y los temas salvajes! ¡Claro, claro! Y la princesa, yesin ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a vos ¡Viva, a vos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Damas y caballeros, con ustedes Directamente desde la colonia de los barrios Aquí en Reina Santa Bolímpas, la princesa del sabor Ella es la pequeña Jessy de los teclados Hasta por ahí que andamos allá por Allá por Tuxpa, Veracruz Allá por Naranjo, en la tierra de mi compadre de Santos En los mucas salvajes ¡Salvajes! ¡Oye, qué sabor, qué sabor! ¡Ole, ligado! ¡Las alginas cumpleasciendas! A mi compadrito Santos Para los amiguitos de aquí, de San Valentín Para mi compadrito Fausto Y su señor esposa La señora Celle, mil gracias por la invitación A toda la raza que nos acompaña Por ahí más de rato tendremos bastante música Para bailar, para gozar Traemos bastantes temas Y ya pueden solicitar sus temas favoritos Y con mucho gusto les complaceremos Claro que sí Ok, por ahí estaba solicitando el tema de a bailar la cumbia Suena y dice Salvaje Ánimo, Jessy ¡Cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Familia Pacheco Herber! ¡Ánimo, ánimo! ¡Estamos en vivo! Yo quiero bailar la cumbia 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 Vamos a 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 bailar la cumbia Con estilo, con estilo ¡Cumbia! ¡Ano, David! ¡Y en Iquema! Y es el último salvaje, los saluda La princesa del sabor, Gessy Hoy no más, hoy no más Para los santos ¡Ánimo, los santos! ¡Ánimo! ¡A bailar la cumbia, compadre! Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Y llegó el sabor ¿Con quién? Con la princesa del sabor ¡Opa! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Uy! 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 Con estilo, con estilo y así Para toda la casa de Zambaletti ¡Ánimo! ¡Oye, qué sabor! ¡Y ese piano, ese piano! ¡Y ese saborcito del flumar! ¡Oye, no más, oye, no más! ¡Aca la gente de Equino a los Cabazos! 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 Bienvenidos y mil gracias por escuchar nuestra música Gracias, mil gracias ¿Qué tal vos, Farid, David? Claro que sí, le invitamos a bailar a toda la racita Que trae su parejita, que entra a bailar De ahí mero, quitamos la mesita De ahí mero, eh Tenemos mucha música para bailar A ver, onda Santos Allá por la raza De Naranjo de Veracruz Que nos acompaña esta tarde Muchas gracias por la invitación Ok Bueno, pues a la gente que quiera Una molida en especial Háganlo saber en un sobrecito De 500 pesos Les complacemos Claro que sí, Alex Ahora continuamos con más de los temas Recordando al tiburón de Matamoros Se llama Macondo, suena y dice Estamos grabando para YouTube Allá por Matamoros, Tamaulipas Recordando al maestro de maestros No sigo a probar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No llores más Para David Mira Este es el precio que cobra el mar Cumbia, cumbia Ánimo Jessy La princesa del sabor Jessy Y su nueva imagen Pero al pasar mucho tiempo El pescador sin llegar Pero al pasar mucho tiempo El pescador sin llegar Y ya el sentimiento No dejaba de llorar Y si sabes lo que hacía Se arrojó también al mar Niña Se casen y alto No llores más Para la pequeña Jessy Mira Que el pescador pronto volverá Ánimo compadre El voz Niña Sé que ese llanto No llores más Ánimo los santos, ánimo Mira Este es el precio que cobra el mar Y llegó El saborcito Pero con hueva Con sabor A hueva Y para mi compadrito Don Santos Ánimo compadre La pura hueva Ánimo compadre Ánimo compadre No se me duerma ¡Hueva! 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 Para el amigo que vino a solicitar el tema de las otras salvajes ¡Claro que sí! Vamos a complacer Vamos adelante Ánimo 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 Allá por ¿Por dónde compadre? Altamira Tamaulipas Allá por Pueblo Viejo Por ahí por Agosto Septiembre Estaremos allá en Pueblo Viejo Veracruz A una familia que Nos contrató Allá estaremos Primero Dios Ándale Por ahí vamos a continuar Con más de los temas Para todos ustedes Dicen ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Para Don Santos Ánimo compadre ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? 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 Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera Sabor, sabor Sabor Damas y caballeros Para todos ustedes Este ritmo sabrosito Muy sonado Muy solicitado Allá por Tampico, Tamaulipas Y el Puerto Jaibo Y esto es El Paso De Apatito Oye que sabor, que sabor Hasta parece que andamos allá por Allá por Chihuahua, te ves compadre Allá por Saculuna Vamos amigos de Tierra Amarilla Tierra de mi compadre David Y ejido Los Cabazos Vamos a bailar Vamos a bailar Oye que sabor, que sabor Para Don Santos Ánimo compadre Para toda la raza de Tampico Allá por Allá por Naranja Veracruz Ahora que queda el tema de Tan Bella y Presumida Damas y Caballeros Hacemos una pequeña Pausa Y enseguida regresamos con más ritmo y sabor En unos momentos regresamos con más ritmo y sabor Así es que no se vayan, quédense a bailar Nos vemos en un ratito No, 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 no